Paquetigo, tigo, tigo, conectado, sigo, sigo Para cada bolsillo hay ocasión, paquetigo siempre es una buena opción Aquí hay mucho paquetigo, dale solo dos pesitos, solo dos pesitos Conectado te estarás, dale dos pesitos, navegando te estarás Paquetigo, dale solo dos pesitos, navegando te estarás Dale dos pesitos, dale dos pesitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video